Lo primero que descubres como diputado es que la gente cree que no somos honestos. Es una verdad incómoda, pero hay que enfrentarla con hechos. Por eso, firmé un convenio contra la corrupción para que los recursos que gestione sean ejercidos de forma transparente. Hay que recuperar la confianza de la gente. Hay que hacer las cosas de forma diferente.